La sociedad dice que la discapacidad es un límite y depende de ti para que eso cambie. Movámoslo el límite, hagamos un mundo para todos. Sin duda alguna que la nota en la bicolor la ha dado el técnico Jorge Luis Pinto, expresando su malestar por la ausencia del volante del Anderleys de Bélgica, Andy Nahar. La situación de Andy es muy compleja y delicada, y vamos a enfrentarla con todo el rigor de la disciplina y del reglamento. Si el reglamento cobija el irrespeto que ha cometido Anderleys con nosotros, manipulando al jugador, vamos a mirar qué pasa con FIFA. Pero Anderleys ha irrespetado a Honduras. A mí no me ha sucedido nunca y yo he investigado aquí en Honduras y nunca había pasado eso con los jugadores de Honduras. Y vamos a hacernos sentir, yo como técnico y la federación como federación, no nos puede manosear, no nos puede respetar un equipo como Anderleys que se le está beneficiando con un jugador. De alguna manera que le damos el roce internacional que necesita. Que no vengan a aducir que está lesionado porque vi el partido por vía internet, que jugaron, ganaron 2 a 0 y Andy jugó de marcador de punta, hizo más o menos 8 centros, sacó 6 o 10 veces y todo eso. Terminó el partido 100% bien. Entonces que no se vaya, creo que nos están haciendo un manoseo y una manipulación. Y yo personalmente en mi trabajo y con mi gente no la voy a permitir. En la segunda instancia mira la actitud del jugador, en qué condiciones está y qué es lo que pasa ahí. Pero no nos vamos a quedar callados ni quietos. Y vamos a tocar los sitios de la FIFA para mirar cómo es el reglamento y vamos a exigir respeto. Ese es el tema de antes. Quiero contarles que la historia del fútbol, Farid Mondragón, mi amigo, jugador de fútbol de la elección Colombia, me llamó un día y me dijo que no podía ir porque estaba con el Colonia y quería hacer la pretemporada. Óigalo bien, a mi amigo Farid Mondragón, durante dos años no lo llamé una sola vez. Los que están con nosotros van a muerte, los que no están con nosotros no podemos apoyarlos. Es el país y yo en este momento represento el país. Y voy a defender el país. Voy a analizar muy detalladamente, porque quiero que Andy nos respete, respete al país, respete a los jugadores, a sus amigos y nos respetan los dos. Ya veremos, o es manipulación del equipo András.